¡Suscríbete al canal! Sin alcohol porque hoy es lunes Exactamente Tenemos que esperar el fin de semana Entonces, nada, ustedes la amable audiencia que está con nosotros Todas las tardes que nos acompañan Este Dream Team que está ahí sirviendo información de valor Pues gracias por estar ahí Y por supuesto, recuérdense, cuando cuelguen este comentario Pues usted va a comentar Hoy yo sí sé que usted va a explicar Hoy yo sí sé que usted va a comentar Hágalo con todo respeto, por supuesto Yo voy a tratar de responder Porque para eso estamos Y miren señores A propósito de Iván Lorenzo A propósito de que yo lo había vaticinado Cuando escuché que él iba a ser Iba a ocupar una posición tan relevante En las próximas elecciones Pues yo lo dije aquí No iba a existir un día de paz En la política dominicana Porque si existían teorías conspirativas Antes de la escogencia de Iván Lorenzo Si había hackers, si había supuesta compra de cédula Los camiones de cédula Todo lo que se inventaron Para desacreditar Inclusive al árbitro Pues con la escogencia de Iván Lorenzo Pues yo sé que eso se iba a multiplicar Lo dije un día El mismo día que fue seleccionado Que fue anunciado aquí Dije prepárense Que cosas peores vendrán Y gracias a Dios Que él no me ha dejado fallar en mis vaticinios Todos han dado en la diana Y bueno pues ahora vemos Que cuando surge El tema de la famosa carta Que se había enviado Que atentaba contra nosotros Contra lo que hemos sido El pueblo dominicano Para el pueblo haitiano Hemos sido solidarios Siempre Hemos estado ahí Nunca Como nos han querido pintar En playas extranjeras Bueno yo lo dije aquí Cuando se trató De que había una carta Rodando a la firma de Iván Lorenzo Yo dije Señores Yo no No dudo Que él lo haya escrito No lo dudo Porque es un tema De incidentar No lo dudo Porque es un tema De crear ruido Y su Accionar le precede Yo lo dije aquí Y dije Que al parecer Se estaba lavando las manos Como Pilato Porque no contaban Con la reacción Que iba a tener El pueblo dominicano Cuando hubiera esa carta Que nos acusaba Prácticamente Como nos han acusado En playas exteriores De xenófobos De que maltratamos A los haitianos Y nos ponía En una mala posición Ah pero no señores Ahora Él habla de hackeo Entonces Yo me pregunto Iván Lorenzo Si se fue Tan machito Para publicar Para enviar Porque no se tiene La misma actitud Para mantener Lo enviado Porque a mi me llama Mucho la atención El hecho de que Ok No fue usted Que escribió la carta Esa fue la primera teoría No fui yo Pero ahora fue No Que hackearon El correo suyo Está bien Hackearon el correo suyo Pero también Cogieron la firma suya El papel timbrado suyo Ojo aquí Porque para hablar mentira Y comer pescado Hay que tener Mucho cuidado Entonces me preocupa Y es el llamado Que yo voy a hacer Que siempre he dicho Ah es muy bueno Yo acusar Usted recuerde Que cuando señala A otra persona Y haga el ejercicio Usted conmigo Audiencia Cuando usted señala Apunte con el dedo Índice a alguien Hay dedos Que los están señalando A usted Y así como usted Está señalando Que ahora usted Y que una tecnología Que compró el gobierno Que yo sé yo ¿Cuánto? Ajá Y los dedos Que lo señalan usted ¿Dónde están las pruebas De ese supuesto hackeo? ¿Dónde están las pruebas De esa supuesta tecnología Para hackear? ¿Dónde están? Porque no estamos hablando De un simple mortal Que está dando informaciones Estamos hablando De un representante De un partido Ante la junta No es cualquiera Que está hablando Ahora digo yo ¿Por qué no lo jalan A capítulo? ¿Por qué no están En una sillita Haciéndole un interrogatorio Ante esas acusaciones? Si usted tiene pruebas Preséntela Es lo mismo Que yo he venido Diciendo siempre Que aquí es muy fácil Hablar Aquí es muy fácil Acusar Aquí es muy fácil Despotricar Porque estamos Ahí hablando De la ley Del respeto De las redes sociales De YouTube Pero los políticos Están peor Los políticos Están peor Que usted se queja De que fulano Dijo una mala palabra En la radio Pero los políticos Están peor Porque esas acusaciones Son graves Y nadie Jale a ese señor A capítulos Nadie lo siente En el banquillo De los acusados Venga Diga usted ¿Dónde está Esa información? ¿Dónde usted la sacó? Dígame Venga Vamos a ver su computadora A ver si usted fue hackeado Venga Sienten a la secretaria ¿Dónde está la secretaria De ese señor? La que escribe las cartas Todas las cartas Tienen unas iniciales Abajo se supone De quien hizo la carta Pero yo Una simple mortal Investigo eso En un dos por tres Eso usted lo sabe Entonces ¿Cómo es posible Que este señor Primero que no Que él no fue Que hizo la carta Ahora que ya Un periodista Al que le llegó la carta Demostró Que había sido Del correo Oficial Del senado De este señor Pues ahora él dice Ah no Que fue que me hackearon Pero que misterio Porque usted no dijo Desde la primera instancia Que lo habían hackeado Vuelvo y repito Para hablar mentira Y comer pescado Hay que tener mucho cuidado Entonces Como usted es tan bravo Pues ahora es momento De ser bravo también Y mantenerse ¿Cuál debe haber sido Su actitud? Si mandó la carta Mantenerse Si yo mantengo Porque yo entiendo Que en la república Ah Pero no es lo mismo De amar al diablo Que verlo llegar Cuando usted se dio cuenta La reacción del pueblo dominicano Que ya está harto De que lo acusen De lo que no es Porque si hay un pueblo solidario Con el pueblo haitiano Somos los dominicanos Si hay un pueblo solidario Con los hermanos haitianos Somos los dominicanos Ahora lo que no podemos permitir Que nos invadan el país Que nos acaben a nosotros Y nosotros quedarnos Con las manos cruzadas Eso si no lo vamos a permitir Porque es nuestra soberanía Y ya Los dominicanos Y las dominicanas Ya no son como antes Que usted le pinta Pajaritos en el aire Con el tema haitiano Y que se van a quedar callados No Si usted pensó Que iba a armar Esa teoría conspirativa Para armar Su cortino de humo Usted se equivocó El dominicano Ya no coge esa Todo el que venga A tentar Contra el nacionalismo Nuestro Está frito aquí En buen dominicano Se lo digo Entonces yo Lo que me queda Decirle Iván Lorenzo Y a todos Estos políticos Que nos van a tener En una zozobra De vida Hasta las elecciones Déjenme decirle Que no lo vamos A soportar Y el llamado A la junta central electoral Es que Levante una investigación Para este señor Porque un representante De ese nivel De un partido Que esté ahora Acusando A todo un gobierno De hackeo Debe estar sentado Porque todos queremos Unas elecciones Limpias Todos queremos El mal Que más le conviene Al gobierno Que sean unas elecciones Limpias Y que si de verdad Hubo un hackeo Pues que se detecta El hackeo Ah no Pues ese señor Está campante y sonante Ya él tiró su cambumbazo Ya él tiró su acusación Y él sigue como si nada No ha pasado nada Y mientras tanto Hay una carta Que hay que averiguar De donde salió Porque Lo decía el ingeniero Atentar Que fue lo que hizo Este comunicado Atentó contra nosotros Los dominicanos Y yo creo que no es justo Usted puede ser político Y usted debe hacer oposición Pero usted tiene que hacer Una oposición limpia Una oposición Que no daña La colectividad Una oposición ética Cuando los políticos Van a entender Que tiene que existir La ética Por eso es que Todos esos dinosaurios Van a ser reemplazados Por una juventud Limpia Por una juventud Que realmente Creen un cambio De visión Por una juventud Que no usa Las triquiñuelas Que no usa Las acusaciones Que no usa Las trampas La mediocridad Para subir Y yo apuesto A esa juventud Y que se vayan Todos esos dinosaurios Que tiran la piedra Y esconden la mano Así que Iván Lorenzo Atención aquí Ustedes deben sentarlo En el banquillo De los acusados Para que usted diga Y usted cuente Su teoría conspirativa Y busque documentos Que le sienten A todas las secretarias Que tenga Ven a quien fue Que escribió la carta Que las interroguen Y que si usted Escribió esa carta Usted se ha declarado Enemigo número uno En la República Dominicana Usted y todos Los que intentaron Distribuir esa carta Para poner mal parados A los dominicanos Que tanto nos ha costado Levantar El nombre De nuestra amada República Llévame Francis ¡Gracias!